Bienvenidos amigos y amigas a un nuevo video aquí en Big Data News Y en el video del día de hoy vamos a hablar de Xbox Series X y Series S Así es porque se acaba de confirmar la pre-venta de las consolas en territorio mexicano Donde te recomiendo comprarlas, como te recomiendo hacer la pre-compra de estas consolas Si es que estabas interesado y cuales son los precios finales al público o los precios recomendados Porque luego las tiendas hacen un poco lo que quieren Todo eso en el video del día de hoy, cortito y rápido Pero antes de comenzar con el video, como siempre, si es la primera vez que andas por aquí Te recomiendo que te suscribas a este canal y que actives la campanita de notificaciones Para que no te pierdas ni una sola noticia sobre Xbox Series X y Series S y PlayStation 5 Dicho esto y sin más preámbulos, vamos a comenzar Ya se habían hecho esperar, ya se estaban tardando Pero en el día de ayer por la noche al fin se anunció A partir de este 27 de octubre podrás realizar la pre-compra de Xbox Series X y Series S en territorio mexicano Esta es sin lugar a dudas una buenísima noticia Ya que estábamos empezando a dudar si habría o no habría pre-venta de estas consolas aquí en México Y ya nos habían hecho el anuncio de que Xbox está planeando un evento para el 9 de noviembre aquí en México Y que podríamos ver algunas sorpresas y algunos anuncios Y algunos, y yo me incluyo, estábamos empezando a pensar que quizás se anunciaría una pre-venta retrasada Pero no, no es así, ya está la fecha de la pre-venta El anuncio es oficial porque se realizó a través del Twitter de Xbox México Y como lo están viendo ahora mismo en pantalla, el anuncio también pone los precios sugeridos para estas consolas El precio de Xbox Series S quedaría en 8.500 pesos mexicanos Y para Series X, 14.000 pesos mexicanos Bien, por fin, por fin, por fin No sé por qué se retrasaron tanto, no tengo idea Pero bueno, no importa, ya está por fin la pre-venta anunciada para estas dos consolas ¿Dónde pre-comprar estas consolas? ¿Dónde hacer la pre-compra de la mejor manera? Bueno, yo te voy a dar mi recomendación personal Si tú estás interesado en comprar alguna de estas dos consolas Obviamente, vives en México, porque esta noticia es pa' México Te recomiendo que si eres una de esas personas ansiosas Que quiere tener la consola desde el día 1 Desde el mismísimo 10 Yo te doy la recomendación de que evites hacer la pre-compra por Amazon o estas tiendas online No estoy echándole hate, no estoy diciendo que es porquería, ni mucho menos Pero estas tiendas suelen tener retrasos Si tú eres una persona muy ansiosa, como ya dije Y quieres el mismo 10 tener alguna de estas dos consolas Mi recomendación es que busques tiendas físicas que tengan distribución oficial ¿Qué tiendas? Bueno, puede ser Liverpool, puede ser Sears, puede ser Game Planet Cualquier tienda física que tenga distribución oficial De esta manera evitas la mayor cantidad de retraso posible No significa que no vaya a haber retrasos Puede haber retrasos, ya lo explicamos en otros videos Estamos en un momento muy especial del mundo Por decirlo de alguna manera Y las cosas se pueden retrasar, sí, por supuesto que sí Pero al tener trato directo con una tienda en la que tú la compres Por ejemplo, yo voy a dar mi ejemplo Yo la compré la PlayStation 5 en Liverpool Liverpool tiene trato directo con los distribuidores de PlayStation aquí en México Si se le retrasa a Liverpool, se le retrasa a todo el mundo O sea, porque significa que el retraso viene del distribuidor Lo mismo pasa con Series X Si tú la compras en una tienda como Liverpool Que estoy dando el ejemplo de la tienda que yo elegí Que no me pagan ni mucho menos Ojalá me pagaran, güey No me pagan ni mucho menos Esto no es publicidad paga Si compras en una de esas tiendas que tienen trato con los distribuidores directamente Sabes que las posibilidades de que se retrasen Son mucho menos A las posibilidades de que haya un retraso Comprando en Amazon O comprando en una tienda con envío online Y siempre que haya un retraso Siempre que haya un retraso Si es del distribuidor Se va a ver afectado todo el mundo Las tiendas online, las tiendas físicas Todos Así que de eso es imposible escapar Pero de lo que sí puedes escapar Es del retraso que tienen tiendas como Amazon Para entregar sus productos Y más cuando es un producto tan masivamente deseado Como son estas consolas de nueva generación Es mi consejo Es lo que yo voy a hacer Obviamente Puedo tener mala suerte Cualquiera puede tener mala suerte Y puede pasar que hayan retrasos masivos O cosas por el estilo No estoy metiendo miedo ni mucho menos Es una realidad Este es mi consejo Y esto es lo que yo les recomiendo a ustedes Por otra parte Si no llegas a la precompra Para este 27 O si no llegaste a la precompra De Playstation 5 Y te interesan una de estas consolas No te desesperes Porque como digo siempre Consolas va a haber Si se acaba de nuevo Si se agotan de nuevo Las preventas Van a seguir fabricando Quizás te esperes un mes Quizás dos Que de hecho es lo más sabio Esperarse para comprar estos artículos Así que tranquilo No te desesperes Pero si ya tenías el dinero Y estabas desesperado Como yo No se desesperen Pero si ya se desesperaron Como yo Bueno Ese es mi consejo Si ya están desesperados Igual que yo Bueno El 27 Ya podemos ir a hacer la fila A las tiendas Para ir a precomprar Nuestras consolas Amigos y amigas Hasta aquí con el video Del día de hoy Espero que esta buena noticia Haya alegrado A todos los fanáticos De Xbox Que viven en México Que son muchos Vale la pena decirlo Y como siempre te recuerdo Que aquí abajo en la descripción Te dejo mi canal secundario Mi Twitch Donde estamos jugando videojuegos Ahorita estamos como en beta En el canal de Twitch De Big Data Porque estamos como que Desarrollándolo Te dejo mi Instagram Y te dejo Que más El Discord de Big Data Donde todos los viernes Y sábados Hacemos debates Y aquí al costado Te dejo otros videos De tecnología y gaming Que te van a interesar Y te van a gustar muchísimo Como siempre Suscríbete Deja like Si te gusto este video Y activa la campanita De notificaciones Para que no te pierdas Ningún video Amigos y amigas Yo soy Puro Esto es Big Data News Y nos vemos la próxima